¡A la doctora! ¡Diablos! ¡Condón! ¡Júralo! ¡Con chatumabre! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Me lo voy a coger! Vamos a ser delicioso, nena. ¡A la jabota! ¡Buenas tetas! ¡Mi nombre es Rosa! ¡Mis balas! ¡Y soy un fan de Yorotron! ¡Niño rata! Chopala! No. ¿Te la chocó? ¡Sí! No. ¿Le ayudo a atravesar gordos? No. Ay! No no no! ¡Eeeeh! ¡Sacaba! ¡Prosigue! ¡A la jabota! ¡Buenas tetas! ¡Esa mierda! ¡Ya la sé! ¡Las nalgas a tu vieja! ¡Vamos a para! ¡Cachau! ¡Cachau! ¿Alguna vez viste un color? What the fuck? ¡Soy viejo y pendejo! ¡Yo, yo, yo se la chocó, Señor Frederick Seix! ¡Oh, no lo sé! Es algo complicado... ¡Tienes que aplaudir! 3